La esperanza movió a esta pareja de venezolanos a regresar a Caracas para votar en esta elección. Se fueron a vivir a Argentina hace tres años, empujados por la crisis económica, pero no lograron inscribirse para participar en el exterior. Queríamos venir a votar también porque queremos un cambio para nuestro país. Queremos volver a ser la misma Venezuela de antes, que mis hijos regresen a su casa. Es precisamente la palabra cambio la que se repite entre los testimonios del electorado. Porque necesitamos un cambio que en verdad mejore las situaciones del venezolano, de la gente que no tenga la necesidad de viajar a un país para tener una buena vida. Nos merecemos un gran cambio, eso pienso. Temo no se vaya a poder lograr. Un poquito de ansiedad, pero espero que esto salgamos adelante y que sea algo mejor para Venezuela. ¿Qué buscaría que cambiara o mejorara? Bueno, la economía, la alimentación, los hospitales, la salud. Para otros, la contienda del domingo es una lucha entre dos modelos políticos opuestos. Pasamos hambre y sobrevivimos. La oposición no nos garantiza nada de eso porque no tiene proyecto de gobierno. Solo Nicolás es el que garantiza la paz. Es tan crucial la elección para algunos que un 20% de la población evaluaría emigrar dependiendo del resultado, según la firma ORC Consultores. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.